Bienvenidos a la segunda parte de Roadtrip por el Guayas, estamos aquí con Fernando Arrigo Riaga, el gerente del hotel Oro Verde y estamos hablando acerca del Guayas. Fernando, obviamente tú tienes una persona con mucha experiencia, gerente de un gran hotel acá, ¿cómo ves el futuro del turismo en relación a los hoteles aquí en el Guayas? Bueno, por un lado, el Guayas, especialmente como corazón guayaquil, tiene un potencial enorme de desarrollo, todas las regiones del Guayas, yo creo que, como dije la vez anterior, tiene un potencial enorme, tiene un... la gente es muy, muy amable, eso lo dice cada persona que visita la ciudad, se va con una experiencia increíble, yo lo vivo cada día, mis horas del día son permanentes en el hotel, interactuando con huéspedes y la gente se va muy feliz de aquí. Creo que tiene un potencial en dos aspectos, uno es en el turístico, como te digo, es una zona increíble, la naturaleza está presente en todos lados, pero también la ciudad es muy cómoda, necesita alguno un poco de más desarrollo, pero realmente es muy cómoda para convenciones, para hacer centro, así como hicimos la final de Conmebol, que fue un éxito, bueno, tal vez algunos tenían expectativa aquí, lo normal hubiera sido estar aquí, tal vez estuvimos aquí, pero fue un antes y un después, la verdad que ayudó muchísimo a la ciudad, puso la ciudad en el mapa. Nómbrame los tres platos típicos que siempre pidan en el Hotel Oro Verde, por ejemplo, la gente, ¿qué es lo que más consume? Platos típicos, ¿no? Los ceviches es lo primero que piden los extranjeros, ¿no? Un ceviche, un ceviche mixto, es lo primero que piden, en sus variantes, eso muchísimo. A ver, el primero es el ceviche, el segundo, ¿cuál sería? Después, yo no sé si sería un ranking, pero el cebollado, caldo de bola, guatita, todo eso gusta mucho, todo eso gusta mucho, el extranjero, muchas veces hay que explicarlo, el plato en algunos casos y en otros no, un ceviche no hay que explicarlo, el caldo de bola lo ven, nosotros lo ponemos mucho en el buffet y gusta, gusta muchísimo. Hablando de Guayaquil ahora, aquí también, algo que no hacemos mucho es treparnos a la aerovía, ¿qué te parece si hacemos una vueltita en la aerovía para ver Guayaquil desde arriba? Perfecto, perfecto, es un viaje increíble, le gusta muchísimo a los, a los extranjeros, claro, y a los del Guayaquil también nos debería gustar bastante, así que anímense y vamos a dar una vueltita. Creo que el primer día, el segundo día, ya enseguida me subí. Bueno, estamos entrando aquí al Malecón 2000, cerca de La Perla, para dar una vuelta en la aerovía. Oye, y los turistas que te llegan al hotel vienen bastante a Las Peñas, ¿qué te dicen, qué te comentan? Sí vienen, sí vienen. Como te digo, el circuito lógico es aerovía, malecón, recorrer el malecón, seguir con Las Peñas, es algo que hacen y que te lleva un día y que la gente se va muy contenta con la experiencia. Aprovechan, comer también, algunas cosas ricas de aquí. Sí es una experiencia que es muy interesante y que el turista se va feliz. Oye, y la gente no te comenta que se subieron todas las escalinatas, por ejemplo, porque eso es una travesía, ¿no? Claro, los 400 escalones, sí, 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 claro que lo hacen, sí. Y la selfie arriba... La selfie arriba en el faro, sí. A ver, es una experiencia, ese día en Guayaquil es ya inolvidable, ya te vas muy feliz, o sea, es una linda experiencia. Entonces, le falta, como te digo, el desarrollo, porque hay un potencial enorme para desarrollar paseos de un día, de dos días, con viajes de no más de hora y media, dos horas, por todo el Guayaquil. Y acá hay mucho para darle eso, para, como te digo, el segundo día en el Guayaquil, no solo va a Galápagos, disfruta Galápagos, pero después mínimo pasar dos o tres días en el Guayaquil. Y hay suficiente. El tema es organizarlo y generar buenas estructuras, tiene que haber buenos transportes, tiene que haber un ambiente seguro. Pero bueno, esto que están haciendo ustedes con Roadtrip es precisamente lo que necesitamos, necesitamos que se haga conocer. Es más, yo creo que muchos locales no tienen conciencia del lugar precioso donde se está viviendo. Cuando uno, claro, donde uno vive, donde uno nació, a veces no valora, es típico de que el local a veces no conoce lo que conoce el extranjero cuando viene. Pero es un lugar precioso y tiene un potencial enorme para vivirlo muchísimo más. Entonces, sí hay que promocionarlo, hay que armar buenas estructuras, pero no requiere de una inversión enorme, es cuestión de organizarnos mejor. Yo creo que se va por un muy buen camino en ese sentido y le tengo mucha fe a lo que es el desarrollo del turismo aquí en el Guayaquil. Vale la pena, digamos, las obras que han hecho. Sí, realmente. Son esas cosas que no hay que discutirlas porque quedan como legados. Es algo indiscutible. Obviamente que sí, de eso se disfruta mucho, el extranjero lo disfruta mucho. Bueno, estamos llegando al Hotel Oro Verde, lastimosamente ya Fernando tiene que desembarcarse en Routip. Hay que trabajar. Hay que trabajar y nosotros seguimos rodando aquí, presentándoles el Guayas desde este punto de vista. Mil gracias Fernando por todo. Gracias, un gusto enorme. Muchas gracias. Y nos esperamos en el Hotel Oro Verde. Listo, ya saben, bienvenidos. Chao. Chao.